Las aventuras de Tennessee Back 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 Y en lo referente al guía Nos ha prometido que será el mejor El más experto y más astuto De toda la selva ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Buena, el barco de Mack ha llegado ¿Está aquí? Sí, buena, vamos En algún lugar de Borneo ¡Lésez-me, déjame, déjame ¿Qué le ocurre a este hombre? ¿Qué es eso? Vea, vea que gema ¡Soltadles de una vez! Tú, págales ¡Ve o no! ¡Va! ¡Arítissen! ¡Va! ¿Cuándo me he metido en otro libro? La semana pasada. Con la chica. ¿No? Sí. Lo siento, cielo. Mereció la vida. ¿Quieres aceptar rico, Sinaga? Habla con Meyer. Y apuesta a su favor. ¿Y quién apostará por usted? ¿Puedo saber tu nombre? ¡Argo! Ese es el nombre de un restaurante que está en el Inés. ¡Ahh! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Le aseguro que esto no volverá a ocurrir. No lo dudo. 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 Lo sé. Lo sé. No te preocupes. No te preocupes. Sonríe, nena. Sonríe. Buena, chica. ¿A quién ha disparado? ¡Ajá! ¡Ha sido usted! Es el mejor disparo que he visto en toda mi vida. Gracias. ¿Cómo consiguió colocar la bala exactamente en medio de la cabeza? Porque llevara muleto de la suerte. Pues así es. Espere un minuto. Empiezo a recordar su cara de alguna parte. ¿Cómo? ¿Usted es Bach Malone? Sí. ¡Qué oportunidad! ¡Oh! Asistí a la conferencia que dio en el Club de Exploradores de San Francisco. Soy Ken Manchester. Mi padre es Stuart Manchester. Seguro que le conoce. Su... ...mujer parece un poco disgustada. Yo vería qué le ocurre. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Anibari! 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 Lo siento por tu promesa de buena suerte. Otra vez será, ¿eh? Querido amigo, este ha sido uno de los mejores disparos que he visto en mi vida. Estás arrestado. ¿Cómo? Lo has matado dentro de la demarcación del poblado. El propietario ha puesto una denuncia. ¡He salvado a esa mujer! Lo siento, pero como autoridad del poblado debo cumplir con mi obligación. ¡Ah! ¡Menudo rollo! Sin embargo, como gobernador del poblado tendré que concederte la medalla del valor. ¡No te preocupes! ¡Te la llevaré al calabozo! ¡Muy amable! ¡Soy tu amigo! Encantado de conoceros. ¿A esto le llamas vacaciones? Menos mal que me he traído mis vitaminas. Al menos tendremos emociones. Igual que viajar en un tren. ¡Vamos! No ha pasado nada. ¡Ay, no! Azotes, muerte de un nativo, un elefante enfurecido. Y para colmo nuestro guía. Un hombre tan encantador. ¿Cómo vamos a conseguir otro? Eso es asunto de Meyer. ¿Qué estás haciendo? Nada, cielo. ¿Quién era aquel hombre? El que acabó con el elefante. Ese hombre es Buck Malone. ¿Qué? ¿Qué? Tennessee Bugs. Probablemente el mejor cazador del mundo. Aunque parece un desgraciado. Creo que es producto del alcohol. No parece que eso afecte su puntería. ¿Qué crees que le pasará? He vivido algo parecido otras veces. Son unos buitres. Casi siempre lo arreglan todo entre ellos. Y mientras... Estoy atrapada. En el bambú Hilton. Completamente sola. Y... Enjabonada. Quizá lo consiga. ¿El qué? Buck sería el mejor de los guías. Seguro que Meyer podrá encontrar un sustituto mejor que esa ruina humana. ¿Y por qué no? Conoce el país. Conoce el peligro. Vaya. ¿Qué impacto causaré en el club cuando se enteren de esto? Te aseguro... Que siento el peligro. Y hay algo en el peligro que me pone... ¿Cómo? Terriblemente... Cachundo. Negro. Qué lindo. Eres un animal. ¡Oh! ¡Oh! Sin era. El mejor camino hacia el corazón pasa por el estómago. Bien, querido Buck. Creo que has tenido toda la noche para pensarlo. Sí, 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 sí. Bueno, ¿cuál es el precio de la ley? Voy a proponerte un trato estupendo. Serán sólo cinco mil. Sabes que no tengo esa suma. Me parece que no has considerado la totalidad de tus propiedades. Seguro que es más que suficiente para cubrir esa cantidad. Te dije que no está en venta. ¿Quieres una condena a trabajos forzados? Vamos, no seas imbécil. Va, que está en tus manos. Señores, ya puede dejarle en libertad. ¿A qué se refiere, señor Manchester? He estado en su oficina. Se ha pagado la fianza de este hombre. Pero no puede ser. No creo que nadie tenga tanto dinero en todo el poblado. Yo sí. Suéltale. Señor Malón, he pagado su fianza. Y ahora que es un hombre libre, ¿le gustaría guiarnos por la sentencia? Señor Manchester, no puede usted hacerme esto. Es muy irregular. Soy el que hasta ahora ha organizado su safari. Le aseguro que le encontraré un guía más apropiado. ¿Para qué molestarse si tenemos delante uno de los mejores del mundo? ¿Qué dice, señor Malón? ¿Por qué ha pagado omisión? Lo hice con la esperanza de que nos acompañara. Téngalo en cuenta. Quiero que sepa algo. Estamos en un país de caníbales. Te matan. Y luego te comen. Siempre puedes convertirte en un buen asado. Oh, no lo creo. Y menos con usted. Ha pagado su fianza. Un caballero ha de devolver como sea a Sanfamo. ¿Otra vez con esas tonterías? Quizá me digas. De acuerdo, señor Manchester. Cobro 250 al día. Sinaga está incluido y el ron corre a su cargo. En una ocasión como esta estaré de acuerdo con lo que me pida. Saldremos al amanecer. ¡Oh, Dios mío! ¡Kenneth! ¡Kenneth! Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una costumbre. Cuidado, Kenneth. Este hombre es capaz de beberse toda tu herencia. Es tan aguda. ¡Yujú! ¡Paki! ¡Mi ropa! ¡Me ha robado la ropa! No, esto es demasiado. Me parece que esa gente debería ser controlada. Siéntase a la gada. Estás preciosa, nena. Ahora verás. ¡Arriba, va! ¡Champán! ¡Vaya! ¡Incluso cuando está dormido! Oye, no me mires de ese modo. Porque yo no pienso irme. Aquí no haces nada. Vete a buscar otro. ¡Ah! Olvídalo. Tú ya le tuviste anoche. Chicas, no hay motivo para que tengáis que discutir ni tampoco para pelear. ¿Por qué? No hay motivo para que tengáis que discutir ni tampoco para ni tampoco para nada. Lo siento, va con demasiado equipaje. Solo llevará una maleta. ¿Pero quién se ha creído que es? No olvide que trabaja para nosotros. Oiga, señorita. Si no quiere recorrer a pie mil kilómetros del terreno más montañoso de esta parte del país, le aconsejo que me haga caso a partir de ahora, ¿entendido? Sé razonable, cariño. Hay muy poco sitio dentro del avión. Seguro que podrás arreglártelas. ¿Qué te parece? Vamos, empieza la aventura. Muy gracioso. ¡Ah! Vaya, vaya. Y esto sí. Esto no hace juego con esto. Solo llevará una maleta. Bueno, al menos... Esto sí. Tendré que poner algo para aquí. Ve. ¡Tenis y Bach! ¡Ah! ¿Pero qué hace? Nos vamos. ¡Tenis y Bach! ¡Ah! 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 Gracias. 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 Vamos, señora. ¿Son amigos? Vamos. 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 Nena. Vamos. Vamos. Oh, nena. Oh, nena. Oh, nena. Va, va, va. Bueno. Qué lindo. ¿Quién es? Cuidado, señora. Está rodeada de seres a los que les encanta la noche. Incluidos los cazadores de cabezas. Están en aquellas montañas. No se ven desde aquí. ¿En serio existen? Cábrame. Se nega, dice que usted vivió con ellos. ¿Comió...? ¿Carne humana? Sí. Lo llaman cerdo grande. Tiene un gusto muy dulce. Sinaga cree que nadie puede matarle mientras lleve la muleta. Sinaga habla demasiado. Según veo, su fiesta acabó temprano. Es mera cortesía. De ese modo, el jefe es mejor. ¿No hace usted igual? Siento una curiosidad. ¿Qué es lo que no le gusta de mí? ¿Quizá que soy una miss que pescó un hombre rico? Le advierto que le pago con creces a mi marido cada noche. Más de lo que él invierte. Y eso es bastante más de lo que usted puede hacer. No estaría ahí sentado solo a medianoche. Encadenado a su maldito amuleto de la suerte. Debería cumplir con sus obligaciones antes de despreciar a la gente. Amigo, me tendría que haber visto anoche. ¿Ah, sí? ¿No pudo pegar ojo? ¿Eh? ¡Oh, no! Verá, en el club solemos decir que el arma de un hombre es la continuación de sí mismo. Así que... Esta es mi nenita. 690 Express. Capaz de parar un rinoceronte. Demasiada potencia para mi gusto. ¡Ah, vamos! ¿Cómo puede decir eso? Bueno, el disparo puede desviar el arma. Incluso enviar la munición fuera de la recámara. ¿Munición, recámara? ¡Bam! Debe de haber algún tema de conversación más interesante que las armas. Sí, ¿qué tal si hablamos de esa rama que está agitando? Usa una hiedra venenosa como abanico. ¡Vamos! 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 Son traicioneras las hamacas. Espero que dispare mejor que duerme. Cárguela. Será un placer. ¿Por qué no hacemos una apuesta? Ya sabe, para darle emoción. Está borracho. No quiero aprovecharme de usted. Suelo encontrarme con hombres que dicen no querer aprovecharse cuando están a punto de hacerlo. Y siempre pierden. ¿Qué tal, mi...? Mejor dos mil. Cuando usted quiera. Sinaga, tráenos una cerveza. Sí, señor. Bueno, Sinaga lanzará una lata al aire y veremos cuántos agujeros puede hacerle. De acuerdo. Yo, compitiendo con Bac Malone. No me lo puedo creer. ¡Lanza! Has estado estupendo. ¿Puedo mejorar? ¡Lanza! Creo que ha perdido. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Parece imposible que pueda disparar así. ¿Y después de haber bebido? Se debe a la práctica. Cinco horas al día, todos los días de la semana. ¿Tanto llega a entrenarse? Bueno, a veces bebo. Creo que hemos perdido rastro. Ya. Espere. No suerte. Huellas antiguas. Tener que dejarlas. De acuerdo. Nos hemos quedado sin tigre. Vámonos. Vamos. ¿Por qué no lleva perros? ¿De modo que volvemos al campamento? Será mejor que no se despegue del grupo. Quiero volver a cárcel. Relájese. No se preocupe. Creo que no es venenosa. Pues sí, sí que lo es. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Bárbara. Tiremos a por él. Mándalo al rastreador. ¡Ana! ¡Ana por él! ¡A la laca! No se preocupe. Tendrá su tigre. Vamos. Bien, cariño, tú síguele. Y agárrate a los árboles para no caer. Cuidado. Eso es. Desciende con cuidado. Pásame su arma. Eso es. Deslízate. Deslízate. Muy bien, muy bien. Ahora me toca a mí. A ti. Oh, 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 oh. ¿Está bien? Inmejorable. Sí, nunca. ¡Gayushi! ¿Tanto temen una cagadita de nada? ¿Cómo saben qué clase de mierda es? Sinaga, puedes decirle si comieron piernas o brazos para almorzar. Los gayushis son caníbales. Y parece que han agrandado su territorio. Sugiero que nos larguemos de aquí. Cazadores de cabezas. ¿Cazadores de cabezas? ¡Cazadores de cabezas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Márchate! Tiene que sacarnos de aquí. Diga que soy rico. Sí, sí, muy rico. Puedo darles lo que me pidan. Podría darles un recetario de cocina. Tenemos una posibilidad de escapar. Los Gayushi creen que el comerse a un enemigo le está a poder. ¿Quiere decir que se nos van a comer? Sí. Pero la carne blanca les asusta un poco. Compórtense con valentía, eso les desconcertará. Si consigue que crean que usted tiene poder, quizá no le maten. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Espera! ¡Para! ¡Ven aquí enseguida! ¿Qué es el color de mi piel? ¿Eh? Yo soy el jefe. Pero no es por ahí, señor. ¡Rambo! ¡Vámonos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cabrón! ¿Qué es lo que quieres? No dejaré que me toque, maldito hijo de puta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo? Les dejo un mensaje. Les dejo un mensaje. Les dejo un mensaje. ¿Por qué le has dejado ir? Si nos cogen miedo, conseguiremos que se ríe. Ahora, nos rastrean como a un tigre. Dos grupos en los blancos y uno en medio. Luego irán hacia el lado. ¿Conoces la manera de llegar? Moviendo las piernas. Los blancos y uno en medio. Los blancos y uno en medio. Los blancos y uno en medio. ¡No! 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 ¿Qué te ocurre? Me paso la vida con tacones y me tuerzo el tobillo cuando voy descalza. Vamos, te llamaré. Siéntate. ¿Cuál de los dos? Este. ¿Te duele? ¿Crees que aún nos siguen? Claro. El jefe seguirá hasta que me mate. Este amuleto nos ha salvado. Tiene que haber algún secreto detrás de esto. Hace algunos años, cuando era guía de cazar, sobrevolaba la isla. De repente tuve que hacer un aterrizaje de emergencia. Mi mujer y mi hijo murieron. Luego, permanecí en la selva durante muchos días. Los cazacabezas, los gallusi, me buscaban desde el accidente. Creían que era un dios. Vamos, tendrás que apoyar de mí. Debemos seguir. Vamos. Con calma. Eso es. Con calma. Bueno, luego viví con ellos durante unos tres años y les ayudé a matar a sus enemigos. Un día, fuimos atacados por la tribu de Atani. Y yo, salvé la vida al hijo y a la mujer del jefe. Son los que has conocido. ¿De verdad salvaste la vida de ese bastardo? Sí. El viejo jefe me dio este amuleto en señal de gratitud y me lo impuso en una ceremonia de juego. Dijo que mientras lo llevara, nada malo me ocurriría. El jefe joven quiere conseguirlo, pero no puede quitármelo mientras esté vivo. La única manera es que yo se lo entregue o que él lo coja de mi cuerpo sin vida. Siento el olor del río. Debe estar cerca. Ojalá. Algo me ha picado. Dos amigas de fuego. Quítamela. Vamos. Calma. 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 Tranquila. 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 La excitación lo intensifica. Relájate. Tranquila. Tranquila. Relájate. Deja de dormir. Relájate. Mejor parece que te quemaron el cuerpo con cigarrillos. Sí. Relájate. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que sacarte la enseñanza. Sí, hazlo. No está demasiado profunda. No era necesario. No entiendo. Estaba envenenada. Curaré. Tendré que... No entiendo. 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 Mi último apuro. Se seca. No estamos muy lejos del hidro. Pero tendremos que ir caminando. ¿Lo lograrás? Sí. No entiendo. No entiendo. No entiendo. cubase. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Cue de eso. No entiendo. No entiendas. ¡Gracias! ¡Demonios! Dale al contacto. Inténtalo otra vez. ¡Otra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tengo ni idea de conducir ni de llevar un avión! ¡Ponid! ¡No tengo ni idea de conducir! ¡Ese hijo de puta va colgado del avión! Siempre pasa igual, la gente que odia se te pega como una lapa. Menos mal, es normal en ti aparecer cuando ha pasado todo. Pero el señor Manchester... Olvídalo. Seguro que hiciste lo posible. ¡Cállate! ¿Das la vuelta? Exacto. ¡Ayuda! Te lo regalo. Creo que me ha dado la suerte que puedo decir. Salgamos de aquí tumbando. Salgamos de aquí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.